El cuento de Roberto y Agares. Roberto meditaba con los ojos cerrados y en posición de loto, formando con sus manos el mudra del vacío, mientras sostenía el sello de Agares, hecho en madera y pintado de letras rojas. Agares es el demonio de los terremotos y del dominio de los idiomas. Entonces Roberto, que estaba con los ojos cerrados, sintió una presencia frente a él, que lo miraba insidiosamente. Al abrir los ojos, Roberto vio al demonio Agares frente a él, con la forma de un anciano, montando un cocodrilo con un halcón en una de sus manos. Roberto dijo a Agares, Señor Agares, siervo de Lucífugo Rofocale, te saludo. Agares respondió, solo tengo un amo, Dios mismo. Recuerda que aunque yo sea un demonio, en el fondo sigo siendo un ángel. Roberto dijo, tu servicio al demiurgo me intriga. ¿Cómo se confundieron los idiomas de la tierra? Agares dijo, los idiomas no se confundieron, ni los humanos hicieron ninguna torre para llegar a Dios. Es el propio ser humano quien se confundió. Nació confundido y aún trata de orientarse. Los idiomas no tienen la culpa, la culpa es del ser humano. Hables el idioma que hables, puedes entender lo principal sobre ti mismo y sobre la divinidad que mora en tu interior. La clave nunca fue el idioma. La clave de la vida es el conocimiento de uno mismo, ya que el individuo, Dios, son uno y lo mismo, más allá de la ilusión, diversidad. El demiurgo no es mi amo. Mi servicio a él forma parte de la armonía universal. Fue el Dios verdadero quien me propuso que trabajase con el demiurgo. Y yo acepté. Pero en el fondo sigo siendo una virtud celestial. Yo soy un ángel de luz trabajando en la oscuridad. Atraso la evolución espiritual de los seres para que luego, por ley de compensación, la evolución espiritual de las almas maduras se termine acelerando. Abre los ojos e incorpórate. Roberto dijo, yo estoy con los ojos abiertos. Gares dijo, no, Roberto. Abre tus ojos. Roberto trató de incorporarse. Fue cuando todo se puso oscuro. Roberto se descubrió acostado, al pie de un árbol de laurel, con una columna rota al costado de un cruce de caminos. Abrió sus ojos y se levantó. Y Agares le dijo, atrás. Roberto se dio vuelta y Agares estaba atrás de Roberto en la forma de un caballero joven, vestido de negro. Agares dijo, mira atrás de ti. Roberto miró atrás de sí, vio un campo de guerra, donde unos humanos mataban a otros humanos. Todos estaban vestidos de blanco. La sangre se mezclaba con el barro y el fuego. Y todo era odio y desprecio. Y muerte y destrucción. Era el fin del mundo. Sin razón. Agares se paró al lado de Roberto y juntos contemplaron la batalla. Roberto preguntó a Agares, ¿Por qué pelean? No veo diferencias entre ellos. Su sangre es del mismo color y están todos vestidos del mismo color. No lo entiendo. ¿Por qué tanta violencia? Agares respondió, En el fondo todos somos uno, pero eso no cambia la realidad. Peleamos con los demás por la supervivencia, por territorio, por amor, por ideas, por riquezas, por pasión, o por la propia naturaleza violenta de todo el mundo. Nosotros, los demonios, estimulamos la violencia entre los seres. Pero no nos esforzamos mucho. Ustedes hacen la mayor parte del trabajo aún sin nuestra ayuda. Los idiomas no tienen la culpa de la violencia. La culpa de la violencia es la existencia misma. Incluso el demiurgo oscuro y sus arcontes se sorprenden de que seres tan inteligentes se comporten de forma más brutal que algunas bestias carnívoras. Distintas manifestaciones de Dios, el ser, se matan entre sí y Dios, el ser, mira con compasión a todos los seres, pues para él no hay diferencia entre crear y destruir, porque para él todo es crear. Roberto dijo, Están matando a gente que no quiere estar en la guerra. Agares respondió, Nunca nadie dijo que la vida sea justa. Roberto dijo, Nada tiene sentido. Nada existe. Solo espacio vacío y átomos. Agares respondió, El espacio vacío y los átomos hacen mucho escándalo. Roberto preguntó, Enseñame el misterio de la dualidad. Agares respondió, La dualidad es una máscara de la unidad. Sin embargo, la máscara es real, tanto como el divino rostro que se esconde detrás de la máscara. El plan divino consta de horribles y bellas combinaciones de amor y odio. No es moralidad, es la naturaleza misma. Roberto dijo, No veo gran diferencia entre Dios y el diablo. El diablo actúa con maldad y Dios lo permite. Agares dijo, No, Roberto. El diablo actúa porque Dios le dio la orden. Roberto dijo, No quiero seguir viendo esto. Es horrible. Agares dijo, Horrible, pero fascinante. El uno, peleándose consigo mismo mientras el uno mismo goza con este juego de ilusión que es la existencia misma. Abre los ojos, estimado Roberto. Roberto dijo, Los tengo abiertos. Agares le dijo, Endereza tu columna. Roberto endereza su columna y todo se puso oscuro. Cuando abrió los ojos y estaba en donde todo Luego, Roberto endereza su columna y todo se puso oscuro. Luego abrió los ojos y estaba en donde todo había empezado, en posición de loto, formando con sus manos el mudra del vacío, mientras sostenía el sello de agares hecho en madera y pintado en letras rojas. Hasta luego, dijo Agares. Roberto le respondió, Hasta luego, amigo invisible.